¡Cállate! ¡Nos pasamos malos tiempos! ¡Se ayudamos en el mismo tiempo! ¡Nos pasamos con los dedos! ¡Si es por ti! ¡Que no nos haces una tristeza! ¡La tristeza no será una tristeza! ¡Si nos contara yo contigo! ¡Eres la respuesta a cada día! ¡Eres mi coraje, mi alegría! ¡Déjate quererte! ¡Si no me podría nunca cambiarían tres 백inas que vivían! ¡Eres la respuesta a cada día! ¡Eres mi coraje, mi alegría! ¡Dejate quererte! ¡Si no me podría nunca cambiarían tres simites al que vivían! ¡Vamos a placer. ¡Anhe... ¡Gracias! 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 ¡Gracias!